La Suma de Su Palabra es Verdad Háblame, quiero escuchar Tu voz Susurrando a mi oído Tus palabras de verdad Tómame y guíame Señor Por caminos de justicia Enséñame a caminar A dependencia de mi vida Quiero que esté en Ti No moverme del propósito Que tienes para mí Tú caminas por delante Yo tan solo seguiré Tus pisadas, oh maestro Tu discípulo yo quiero ser Háblame Quiero escuchar Tu voz Susurrando a mi oído Tus palabras de verdad Tómame Y guíame Señor Por caminos de justicia Enseñame a caminar La dependencia de mi vida Quiero que esté en Ti No moverme del propósito Que tienes para mí Que tienes para mí Tú caminas por delante Yo tan solo seguiré Yo tan solo seguiré Tus pisadas, oh maestro Tu discípulo Tu discípulo yo quiero ser La dependencia de mi oído La dependencia de mi vida Quiero que esté en Ti No moverme del propósito No moverme del propósito Que tienes para mí Tu caminas por delante Yo tan solo seguiré Tus pisadas, oh maestro Tu discípulo yo quiero ser Una última vez Una última vez La dependencia de mi vida Quiero que esté en Ti No moverme del propósito Que tienes para mí Tu caminas por delante Yo tan solo seguiré Tus pisadas, oh maestro Tu discípulo yo quiero ser Si, Señor, quiero ser Disciple los dos de nosotros Tu discípulo yo quiero ser No moverme del propósito